Tras su mediático divorcio con Iñaki Udangarín, la infanta Cristina ha reaparecido en la boda de José María Treviño y Paula Fernández en un pueblo de Toledo donde la hija de la reina Sofía ha aparecido de lo más sonriente. Recibida entre aplausos y halagos, la infanta Cristina ha saludado a todos los allí presentes y ha evitado hablar de estas polémicas que han azotado su vida estos últimos meses. El hijo de José María Treviño, Zunzunegui, Gemma Ruiz de Velasco ha decidido invitar a la infanta debido a que sus padres han sido grandes amigos de los tres hijos de los eméritos. Sin querer aclarar cómo se encuentra y si es cierto o no los rumores que apuntan a que había encontrado una nueva ilusión, la infanta Cristina se ha querido mostrar pretórica y feliz. Un enlace en el que podía haber coincidido junto con su hermano el rey Felipe si no fuera porque éste se encuentra en Londres junto a la reina Leticia en la coronación del rey Carlos Tefero.